Hola a todos chavales, yo soy Dake Y hoy vamos a ver la historia completa de Five Nights at Freddy's Como muchos ya sabéis, la historia de Five Nights at Freddy's es súper compleja Hay un montón de información Pero vamos a ver un vídeo que lo resume bastante bien Por si no sabéis absolutamente nada O a lo mejor conocéis algunas cosas como yo Pero no os acordáis del todo Porque a ver, os comento, yo Five Nights at Freddy's lo llevo jugando desde hace más de 8 años Soy bastante fan Pero como digo, la historia es tan larga y tan extensa que no lo sé todo al 100% Así que lo vamos a ver en este vídeo Para que entendamos todo mucho mejor Para entender la historia de Five Nights at Freddy's Hay que olvidarse que estos son juegos Y quiero que tomen realmente a esta saga como lo que es ¿Terror? Sí, pero sobre todo, ciencia ficción Es que el lore de este juego es una locura Creo que es top lore de juego que he visto en mi vida Antes de comenzar, quiero decir que esta cronología la realizamos entre 3 youtubers conocidos de Five Nights at Freddy's y yo Por lo tanto, agradecería que si les gusta el contenido de este juego, vayan a visitar sus canales Ahora sí, empecemos ¿Qué pasaría si dos amigos abren una pizzería? Que aparecen animatrónicos que se comen a la gente Eso es lo que pasaría Esa es la primera pregunta que hay que plantearnos Lo normal sería que todo vaya medianamente bien, con algún tipo de problemas Pero nada saldría más allá de eso La pregunta cambia completamente si nos preguntamos ¿Qué pasaría si Henry y William abren una pizzería? William es el hombre de morado, ¿no? William Afton se llamaba, ¿no? Es que como digo, conozco cosas de cuando mi yo pequeño veía cosas de Five Nights at Freddy's Pero ahora mismo no me acuerdo de todo ¿Quiénes son estos personajes? En un principio, grandes amigos Henry, por un lado, era un ferviente y talentoso mecánico que cuidaba a su única hija, Charlie No sabemos nada de su esposa, ni siquiera si tiene a alguien más en su familia Y por el otro lado, William Afton ¿Ves? ¿Ves? El hombre de morado La familia de Afton estaba compuesta por cinco miembros William, una persona con mucho dinero y con buena capacidad para la mecánica Su hija menor, Elizabeth Este pendejo que no sabemos el nombre, pero llora todo el tiempo Así que vamos a ponerle Crying Child Este salía en Five Nights at Freddy's 4, ¿no? Que no paraba de llorar por todo, es que solo llora Y luego este era su hermano mayor que molestaba al hermano pequeño Creo que era así, es que como digo, no me acuerdo Michael Afton, su hijo mayor, y su esposa, de quien no se sabe nada Estos dos personajes unieron sus capacidades de mecánicos Y con el buen capital que tenía William ahorrado Entre los dos, abrieron un restaurante Así fue como entre los años 1980 a 1982, supuestamente Fredbear Family Dinner abrió sus puertas Es que ya viendo el logo, ya da miedo, eh Ya sabes que aquí algo no va bien, porque es que estos animatrónicos así Mal rollito La principal atracción de este lugar eran los animatrónicos ¿Ves? ¿Qué son? Y me encanta el bailecito de Spring Bonnie Es que es increíble ¿Qué son? Bueno, básicamente eran robots que podrían ser controlados Tanto por ellos mismos como por personas o por almas Estos animatrónicos habían sido desarrollados por los dueños del restaurante Pero Henry destacó un poco más debido a que hizo un complejo sistema de resortes Que permitía a la persona usar estos trajes Solamente que tenía que ser extremadamente cuidadosa Ya que de lo contrario el mecanismo del mismo se activaría Y la persona que esté dentro seguramente quedaría lastimada Estos trajes híbridos darían a luz en un principio a su principal éxito Fredbear y Spring Bonnie Es que mirad a Freddy como se veía tío Era súper raro Ha cambiado mucho ¿no? Dos animatrónicos que durante esos años 80 habían hecho furor Y tan bien les estaba yendo a estos dos amigos que la competencia empezó a llegar Y es por eso que a unos pocos meses de la salida de Fredbear Family Dinner Llegaría su competencia Fastbear Entertainment Pero que esta no sería relevante hasta en un futuro Claro aquí es donde están los cuatro animatrónicos míticos En paralelo a estos hechos empezaban a haber roces entre la dupla principal Ya que William no solamente había abierto el restaurante para comer Sino que detrás de sus intenciones había algo mucho más oscuro Matar gente Es por eso que en una fecha que desconocemos William creó un nuevo local Circus Baby Pizza World Esto es Sister Location Yo este FNAF lo jugué muy poco No me acuerdo de casi nada de aquí Y es en este donde presentaría sus nuevos animatrónicos Los Funtime Estos animatrónicos estarían hechos bajo la empresa Afton Robotics Que como podrán imaginar esta empresa era de William Aunque los Funtime no eran animatrónicos normales Si bien tenía características muy innovadoras con respecto a los primeros trajes híbridos Estos Funtime estarían creados específicamente para matar Una inteligencia artificial muy avanzada Poder abrir diferentes partes de su cuerpo y la posibilidad de hablar Claramente no tenían una buena intención William travieso eh William se le volvería todo en contra Cuando el mismo día de la inauguración de su local A pesar de sus advertencias a Elizabeth Esta entró igual al cuarto donde estaban los animatrónicos Para ver si estaba su robot favorito Baby Y luego de que este animatrónico le ofreciera un helado Para hacer que se acercara a ella La mata Uh Le salió mal la jugada a William eh Mientras a todo esto Recordemos que William pensaba que ya todos los niños estaban capturados dentro de los animatrónicos Debido a que la apertura de su local había sido completamente exitosa Entonces alerta a toda la gente de una fuga de gas para que así tengan que evacuar el local Y el poder ir a ver su recompensa Cuando William va a ver si sus animatrónicos habían capturado niños Sí, así es Habían capturado niños Que eso lo sabemos debido a que en los planos de los animatrónicos Aparecen cuerpo dentro de estos robots Me turbio tío El William está loco eh Pero también William se daría cuenta de que su animatrónico principal había matado a Elizabeth O en realidad su hija estaba tomando el control de Baby Debido a que los ojos del animatrónico pasarían de ser azules a como los tenía su hijita Verdes Por supuesto que William al enterarse de todo esto no sabe qué hacer Y es por eso que decide encerrarla en Circus Baby Entertainment Un lugar ubicado debajo de Circus Baby Tras el cierre de Circus Baby Mira es verdad eh Mirad los ojos son los de la hija Es que en verdad su hija ahora es un animatrónico Qué mal rollo tío Y la incertidumbre le ocurrió con su hija menor Estas cosas empezarían a afectar a William Afton dando comienzo a su declive Por eso luego del fracaso de Circus Baby Este vuelve a pedir la ayuda y trabajo a Henry Que a pesar de todos los problemas que había tenido con su anterior socio Le da trabajo de administrador o mecánico Por eso se lo puede ver colocándole la cabeza de Fredbear A uno de los empleados de Fredbear Family Dinner Durante estos meses de un año que suponemos que es 1883 Henry creó y anunció otros animatrónicos por la televisión Que serían Freddy, Foxy, Chica y Bonnie Ahí están De hecho recuerdo que hubo una mordida en el año 1983 Pero no me acuerdo ni quién lo hacía ni qué pasaba ni nada Así que bueno supongo que lo voy a explicar ahora Pero como digo me acuerdo de algo así Pero no recuerdo qué pasaba exactamente Por supuesto que William al ver que había creado más animatrónicos Haría crecer la tensión con su nuevo jefe Pero lo que realmente llevaría a William a ponerse de un tono violeta Míralo, el hombre de morado la creación Y a la muerte de su hijo menor El pendejo que llora No para de llorar, es que solo llora Solo hace esto, el movimiento de llorar así ya está ¿Se acuerdan de Mike, el hijo mayor de William? Bueno, este personaje asustaba de manera sobremedida a Crying Child Y mientras... ¿Veis? Algo así recordaba del hermano mayor que molestaba al pequeño Tras este atormentaba a su único hermano chico William protegía de sobremanera a su hijo menor Poniendo cámaras por toda la casa Y dándole un peluche creado por él mismo Para que pueda hablarle y sentirse cómodo Todo esto, a pesar del comportamiento psicópata de William Serviría para vigilar a su hijo menor Y así que no se escapara a ver a los animatrónicos Debido a que a Crying Child le fascinaban Pero William, al haber creado con Henry Los dos primeros trajes sabían lo que podían hacer Y lo danino que eran Por eso las medidas de sobreprotección Claro, tiene sentido Ahora vamos a remontarnos a una teoría Entre Five Nights at Freddy's 4 y The Twisted Ones El primer libro Supuestamente Five Nights at Freddy's 4 Ocurriría en las pesadillas de Crying Child Pero la verdad es que no Las pesadillas esas que ves son reales Y no un mal sueño de este niño Ya que son parte de un plan muy macabro de su padre Verán, en la novela de The Twisted Ones William crea un disco que hace tener alucinaciones con animatrónicos Exagerando su forma, su tamaño, etc. Algo así como la película de Batman Donde el espantapájaros tiene un spray Que te hace sobredimensionar tus miedos ¿Y cómo se relaciona esto con el juego? El tema de las alucinaciones No Batman, no tiene nada que ver Batman acá Bueno, tenemos que remontarnos a Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night En donde los animatrónicos Nightmares Aparecen en este juego Por cierto, ¿alguien me puede explicar qué es esta mierda? De verdad, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es este animatrónico elefante y el cerdito? ¿Qué es esto? Yo esto no lo he jugado, eh Pero en este juego controlamos a William Entonces es imposible que William logre saber con exactitud Cómo son estos animatrónicos Si es que en realidad son las pesadillas de su hijo menor En otras palabras ¿Cómo sabes exactamente las pesadillas de otras personas? Con lo cual, si volvemos al primer libro Nos introducen que William creó discos ilusorios Para hacer creer a la gente cosas que realmente no hay Y esto lo utilizaría con Crying Child Para hacer que se aleje definitivamente de los animatrónicos Por eso es que tampoco nunca lo vemos regañar a su hijo mayor Por maltratar a su hermanito Debido a que este le estaba generando un trauma con los animatrónicos Cosa que a William le servía Aunque le... ¡Claro! Así el pequeño no se acercaba a los animatrónicos Que podrían aplastarle y matarle El mejor de William fue confiar demasiado en Michael Porque este no sabía dónde estaba el límite de la broma Ya que Mike asustaba a su hermano solamente por diversión Y el problema se desataría en ese año 83 ¿Ves? En el lugar donde había comenzado y terminado todo Fredbear Family Dinner Mike y sus amigos llevan a Crying Child por la fuerza al restaurante Para seguir molestándolos con los animatrónicos en el día de su cumpleaños Tío pobrecito, dejarle en paz Que está llorando Yendo con la broma Lo ponen en la boca de Fredbear Simulando que se lo iba a comer Y desgraciadamente no solo simuló eso Como había dicho en un principio ¿Ves? La mordida del 83 pasaba y ocurre con el hijo de Afton Y al final la plasta Freddy Tío, qué mal rollo Como había dicho en un principio El sistema de resorte de Henry era sensible Por lo que al introducir un niño dentro de la boca El traje se cerró en la cabeza de Crying Child Que luego de eso El mini Afton entra en un estado de coma Donde están todos los animatrónicos que él conocía Y el peluche que le había regalado William Donde en esta pantalla se da a entender Como que su padre le está dedicando las últimas palabras a su hijo Pidiéndole que lo perdone Y diciendo dos frases que quedarían para muchísimas teorías Vos estás roto, yo te reconstruiré Por supuesto que esto lo dice debido a que A partir de la muerte de Elizabeth Él sabía que de alguna forma los animatrónicos Lograban tomar el alma de la persona Y adaptarla a su cuerpo O por lo menos ahí Alma y animatrónico convivían en un solo cuerpo Que mal rollo de verdad eh Pero está muy guapo el lore eh Una curiosidad de esta parte de la historia Es que como estamos en 1983 Si recorremos la casa de los Afton Nos vamos a encontrar con un cuarto Que dan a entender que es de una niña Y quien era la única niña que tenía la familia Afton Elizabeth Afton Por lo tanto antes de ese 1983 La hija de William ya estaba dentro del cuerpo de Baby Debido a la mordida del 83 Las muy malas reputaciones Y rumores que despertó que un animatrónico había matado a un niño La gente había dejado de ir a Fredbear Family Dinner Pero el problema de Henry no solamente estaría en su restaurante Sino que tenía un problema aún mayor con William Que seguramente le iba a culpar a este de la muerte de su hijo Ya que recordemos que el sistema de resorte de estos trajes Había sido obra de Henry principalmente Y aparte William no solamente había sufrido un daño mental increíble Por la muerte de sus dos hijos menores Sino que había comenzado un plan de venganza Y de investigación del remanente ¿El qué? El remanente Una sustancia que segregaba el animatrónico Si se prendía fuego una vez que tenía un alma dentro ¿Cómo? El remanente El remanente se podría extraer de los animatrónicos Y colocar en otros Por eso la única forma de destruir a un alma dentro de uno de estos robots Es destruyendo todo el remanente Por más de que si el remanente de una persona estaba en tres animatrónicos distintos Con que se destruya solamente uno El alma de esa persona seguía quedando en los otros dos Creo que se entendió Vale El temor de Henry por su vida Y la de su propia hija Estaba muy justificado Y es por eso que crea un animatrónico especializado en proteger Puppet es Puppet Puppet Pero por más animatrónicos que haya Si a este lo encierran en una caja de regalos No serviría para nada Y es por eso que un día entre los años 1983 a 1985 William tendría la oportunidad de vengarse de su ex amigo Y una vez que se encuentra con Charlie a las afueras del restaurante Este la mata Luego de que Puppet pudiera escapar de donde estaba encerrada Sale a buscar a Charlie A pesar de que la lluvia obviamente dañó todos sus circuitos Pero ya era demasiado tarde Y este animatrónico decide pasar los últimos momentos de Charlie a su lado abrazándola Ay pobre Puppet también Por si no os acordáis Charlie es la hija del hombre de azul Y el hombre de morado se la ha cargado aquí Y Puppet va a cuidarla tío Esto aparte de ser un simbolismo Lo que está haciendo Puppet Es que el alma de Charlie vaya a parar dentro de este animatrónico Por lo que sí Puppet tiene mitad animatrónico Mitad Charlie Ah o sea que Puppet es Charlie Ala no sabía eso Henry al enterarse de la muerte de su hija Empezó una investigación judicial Que nunca pudo llegar a nada Ya que William O mejor dicho Purple Guy Había logrado salirse con la suya Y debido a esto Henry desaparece por completo Vendiendo todos los animatrónicos a Fazbear Entertainment La empresa que había estado esperando todo este momento Para tener animatrónicos Ahora salía a la luz Mientras todo esto pasaba Si bien la investigación de la policía No había llegado a ningún puerto Dudaban de William Y es por eso que este Se alejaría un tiempo de situaciones de peligro Ya que no quería ser atrapado Por eso le cuenta a Mike Que su hermana seguía viva Dentro del cuerpo de un animatrónico Y que tenía que ir a buscarla Que estaba en el subsuelo De Circus Baby Mike no entendió absolutamente nada De lo que su padre le dijo Mike es como muy tonto ¿no? No se se me hace como el hermano tonto Puede ser Pero aún así le hizo caso Ya que él se sentía culpable Por la muerte de su hermano más chico Y haría lo que sea para salvar a su hermana Es por eso que Este Baja a las profundidades De Circus Baby Pizza World Y se encuentra con lo que su padre Le había dicho Su hermana Era un animatrónico Desde ya que Mike tenía las mismas dudas Que su padre En cuanto a cómo sacara Su familiar de ahí Pero eso lo resolvería Baby sola Porque tras seguir al pie de la letra Todo lo que le decía Su supuesta hermana Los animatrónicos Funtime Se fusionarían en uno solo Dando lugar A una nueva entidad Ennard Y este da a entender Que la única manera De salir de Circus Baby Pizza World Era hacerlos todos juntos Pero en el cuerpo de Michael ¿Y cómo harían esto? Bueno Recordemos que este lugar También es el laboratorio De su padre Y acá es cuando Michael descubriría La scupper Una máquina Que serviría para extraer El remanente De los animatrónicos Bueno Esa misma máquina Le inyectaría Ennard a Mike Y tras pensar Que estaba muerto Se confirma Que claramente No Lo que pasaría En las siguientes horas Es que Mike Expulsa Todos los animatrónicos De su cuerpo Debido a que No aguantaba Toda esa cantidad De remanente Y luego de que Se desmayara Al borde De la muerte Una voz La voz de su hermana Le dice No morirás Esto hace que Mike se levante Le dice No morirás Y Mike dice Ah vale pana Esto hace que Mike se levante Y pueda estar vivo Debido a que Todavía en su cuerpo Tenía remanente Y como habíamos dicho El remanente Solamente puede destruirse Si estaba todo junto Por lo que Mike Y los animatrónicos Funtime Estaban directamente Relacionados A pesar de esto Su hermana Escapa junto con Ennard Por las alcantarillas Para luego dar paso A que la pantalla Se apague Y empieza a sonar Un mensaje de Mike Dirigido a su padre Terminando con la frase Iré a buscarte Volviendo a Fazbear Entertainment ¿Se acuerdan que Esta empresa Con la partida de Henry Había comprado Todos sus animatrónicos? Bueno Ahora en Freddy Fazbear Pizza Un local que Cronológicamente Debió haber estado Hasta 1985 Debido a que En una llamada De Fungi En Fine Nuts A Freddy's 2 Durante la quinta noche Hace referencia A que un restaurante Había cerrado Hacía un par de años Dos o más Un par Y si sabemos Que el restaurante De Fine Nuts A Freddy's 2 Se funda en 1987 Aquí hay otra mordida También eh Por cierto Pequeña aclaración Para decir que Este es un juegazo Pero juegazo chaval 1987 Es muy fácil La cuenta que hay que sacar Pero tampoco Puede ser antes De 1983 Ya que primero Tiene que morir El hijo de William Para que este Pierda completamente La cabeza Y pase todo Lo de Charlie Por lo tanto El primer Freddy Fazbear Pizza Tendría que estar ubicado Entre los años 1983 A 1985 Pero en este lugar Pasaría en una De las peores cosas Luego de que suceda El incidente De dos empleados Lastimados Por usar los trajes Híbridos Tanto a Fredbear Como a Spring Bonin Los encierran Y los dejan Abandonados Y aunque la empresa Fazbear Entertainment Pudo encubrir Este hecho No pudieron tapar El incidente Gigante Que vendría Debido a que Estos dos empleados Se lastiman El local Tienen que contratar Más personal Y es acá Donde William Aprovecharía Para meterse Como guardia De seguridad Buscar el traje De Spring Bonin Y en uno De los tantos Cumpleaños De ese lugar Un 26 de junio De un año Desconocido Este personaje Deja de ser William Para convertirse Completamente En Purple Guy Asesinando A cinco niños Bueno si Es horrible Lo que hice Pero el baile Me hace gracia Este personaje Deja de ser William Para convertirse Completamente En Purple Guy Asesinando A cinco niños Cinco inocentes niños Que debido a que La policía Jamás pudo encontrar Sus cuerpos Se llamarían Los niños perdidos O The Missing Children Pero no es que Estaban perdidos Sino que Puppet No iba a dejar Que esto pasara De nuevo Y por eso Pone las almas De estos niños Dentro de los animatrónicos Y así Podrían vengarse Del hombre detrás Del sacrificio Estos niños Serían Gabriel Fritz Susie Jeremy Y por último Cassidy Que tienen nombre Claro y por eso Se quieren vengar Del hombre demorado Porque fue el Quien los mató O sea que claro Aquí están Las almas de los niños Que han matado Afton antes Y se quieren vengar En esta desaparición De estos niños El primer local De Fazbear Entraría en una etapa De remodelaciones Y tendría Su gran apertura En 1987 El lugar donde Transcurre Final Fantasy 2 En esta reapertura De Fazbear Entraría en juego Un nuevo personaje Jeremy Fitzgerald Un guardia de seguridad Que el juego Lo hace pasar Como el protagonista Pero el protagonista Acá no es nada más Ni nada menos Que Fongi Una persona misteriosa Que no se sabe Quien es Pero si sabe Todo lo que sucedió Anteriormente Desde la muerte De los niños Hasta que los animatrónicos Persiguen a los guardias De seguridad Pero el chico Del teléfono Trata de decirte Esto de la manera Más liviana posible A este restaurante Vamos a llamarlo Freddy Fazbear Pizza 2 Tenía mucho más lujos Que los anteriores Era más grande Más espacioso Y sobre todo Los animatrónicos Eran distintos Ahora ya la empresa Tenía un conjunto De dos animatrónicos Los cinco viejos Los dos trajes híbridos Y cuatro nuevos Que serían Los animatrónicos Toys Estos eran reversiones Más chicas De Freddy Bonnie Chica Pero también estaban Mangle Y Balloon Boy Tenían el objetivo De ser mucho más amigables Y contaban con el reconocimiento facial Para identificar criminales Es por eso Que el asesinato De los cinco niños Tiene que ocurrir Antes de este segundo local Porque si no Qué lógica tendría Por supuesto Que la empresa Fazbear Entertainment Gastó una buena cantidad De plata en este lugar Y no le saldría Muy redituable Este restaurante A lo largo de las noches Fongi nos va revelando Ciertos acontecimientos Y de la primera noche Que tiene una voz calma O tranquila Llegamos a la última noche Donde su voz Empieza a sonar De una manera Mucho más nerviosa Y preocupada Jeremy Entra un 8 de noviembre A trabajar en este restaurante Y se También te digo Trabaja por 20 dólares Le pagan 20 dólares Por sobrevivir No por trabajar Mira la fecha 13 de noviembre De 1987 Aquí es que está puesta al revés Porque en otros países Se ponen al revés las fechas Pero qué loco Por 20 dólares Con 10 céntimos Se va un 13 de noviembre Pero acá viene lo interesante Recordemos que Puppet Era Charlie Y esta sabe Que William Había matado A cinco niños Entonces Decide devolverles la vida Para que así puedan Vengarse de su asesino Y es acá Donde entra el minijuego En donde podemos ver A Freddy Puppet Y Purple Guy Los tres En una misma habitación Y Purple Guy Estaba ahí Por una sola razón Robarse los trajes Cosa que podemos deducir Cuando la grabación De la última noche Fongy Dice esto El lugar fue clausurado O al menos por un tiempo Alguien usó uno de los trajes Tenemos un repuesto En la parte de atrás Uno amarillo Se refiere al de Spring Bonnie ¿No? Imagino que sí Por lo que ahora Tiene más sentido Y capaz que afonga Y se lo escucha Tan agitado Porque recordó Lo que había pasado Ese 26 de junio Cuando alguien Había entrado Con el traje De Spring Bonnie A matar a cinco chicos Sea como sea En este restaurante Pasa el hecho Más confuso de todos La mordida del 87 No se sabe bien Cual fue la razón O a quien Pero se supone Que luego de que Fongy le diga a Jeremy Que si podía trabajar Durante el turno de día Este fue mordido Por algún animatrónico Cosa que No se enteraríamos Recién cinco años después Pero antes que cerrara Este restaurante La noche que Jeremy Estaba trabajando en el día A la noche No había nadie Y es por eso Que contratan A un tal Fritz Smith Que no es nada más Ni nada menos Que Mike El hijo de William Pero este Es expulsado Debido a que Manipuló los animatrónicos Y por su olor Olor Que recordemos Que era porque El cuerpo de Mike Técnicamente estaba En descomposición Por eso se ve De esta manera Que si Que se duche Luego de que cerrara Este local Y que Fazbear Destruyera los animatrónicos Toys Debido a la mordida Del 87 Tras cinco años De inactividad Los animatrónicos clásicos Volverían al ruedo En un nuevo restaurante De Fazbear Entertainment Uno que sería Mucho más chico Que el anterior Debido a que Se habían gastado Todo el presupuesto Y es por eso Que pasamos De un local gigante A una especie De cabina Claustrofóbica Claro pero aquí Esto me raya Porque este es El Final Fantasy 1 Y el anterior Es el Final Fantasy 2 O sea es que Los juegos no están Hechos cronológicamente Con la historia Eso es una rayada No entiendo Por qué lo hicieron así Porque es que Se envuelve todo Pero bueno Al menos tiene sentido Más o menos Acá van a estar Solamente los animatrónicos Clásicos Freddy, Chica, Bonnie Y Foxy Pero ocasionalmente También aparecería Golden Freddy El personaje más Misterioso de toda la saga Por suerte Se descubrió Que este personaje Es Cassidy Uno de los cinco niños Asesinados por William El 26 de junio Ya que esto Lo revelaría El Survival Book De Mike Que lo escribió Durante las noches Mientras trabajaba De guardia En el restaurante De Five Nights A Freddy's 1 Dentro de este libro A través de muchísimos códigos Llegabas a la conclusión De que el desenlace De toda esta actividad El único propósito De esta guía de supervivencia Es descubrir un nombre El nombre de Cassidy Pero no solamente eso Encontrabas el nombre En una página Donde la mayor palabra Que se repetía Era It's Me Lo que claramente Da a entender Que Cassidy Es Golden Freddy Siguiendo con la historia Ahora tocaría el turno De que Fungi Sea el guardia de seguridad Debido a que Como Fazbear Entertainment No tenía más presupuesto Pusieron justamente A esta persona El sabiendo Lo que le iba a pasar Llega a grabar Cuatro noches En una cinta Para hacer que El siguiente guardia De seguridad Puede evitar A los animatrónicos Graba solamente Cuatro cintas Porque después Es atrapado Por los animatrónicos Y muere ¿Qué dices? ¿Muere Fungi? ¿Tú qué dices? Yo no sabía esto Pero tío ¿Ahora quién me va a dar Instrucciones Por favor Al morir este Fazbear busca personal Y Mike Ve en el diario Un aviso de Buscamos trabajador Sin dudas Este va Ya que podía ser Que ahí esté su padre O que su hermana Baby Haya vuelto a ser parte De las atracciones animatrónicas Por supuesto Que no estaban Ninguno de los dos Solamente aparecía Cada tanto Golden Freddy Tratándose de Comunicarse con él Diciéndole It's me Acá Hay dos teorías Una es que Cassidy Es la hermana de Mike O sea Una hija perdida De William Que no sabemos nada Y por eso dice Esta famosa frase Pero esto de repente Que es mucho más simple Es que el alma de Cassidy Se confundió a Mike Con su asesino William Ya que tienen Una apariencia Muy similar Y le está diciendo Soy yo Recordándole que Él la había matado Mike Sobrevive todas las noches Y vuelve a manipular A los animatrónicos ¿Con qué razón? Muy probablemente Para que los destruyan Ya que recordemos Que tenías que destruir Todo el remanente De los animatrónicos Para que el alma Pueda descansar en paz Pero de nuevo Es encontrado Y despedido Haciendo que ahora Este completamente solo Sin su hermana Hermano Y sin su padre Al que seguiría buscando Durante 30 años más Se fue a por leche Pero antes de eso William seguía Con la idea De robarse los trajes Animatrónicos Un rompepelotas total Por eso que entra Una vez más Al local ya abandonado De Freddy Fazbear Solamente que esta vez No contaría Con la misma suerte Que antes Debido a que el alma De Golden Freddy Se le aparecería Y este aterrorizado Corrió a meterse En el traje Donde comenzó todo Y terminó Ya que los resortes De Spring Bonnie Hacía años Que no tenían El mantenimiento adecuado Y es por eso Que provocó Lo inevitable La muerte De Purple Guy A todo esto Se puede deducir Que el alma Es la de Cassidy O Golden Freddy Porque aparecen Todos los animatrónicos Desmantelados Y porque Golden Freddy Tiene la habilidad De aparecer En distintos lugares Y es por eso Que al principio Del minijuego Aparecemos en un lugar Al azar Para luego Ir en busca De Purple Guy Ahora si 30 años después Luego de que Fazbear Entertainment Cierre Estos crearían Fazbear Fright Dejando el negocio De la comida Para meterse de lleno En el negocio Del terror Mike Claro y esto es Franita Freddy 3 Y también ya sabemos Que el hombre demorado Muere por meterse En el traje De Spring Bonnie Y se queda atrapado Ahí ¿no? Mike entra a trabajar En esta empresa Debido a que Él seguía buscando A su padre Y es acá Que luego de encontrarse Con Spring Trap O como se llamaba Hace 30 años Spring Bonnie Logra identificar Al que era su padre William Purple Guy Había estado 30 años En un traje Animatrónico Y una vez que lo encontró Mike decide hacer Lo que hace mucho tiempo Quería El prende fuego Toda la atracción Y así de una buena Vez por todas Su padre Podría descansar En paz Pero Entonces si no he entendido Mal En Fenita Freddy's 3 Mike es el hijo Que está buscando al padre Y William Afton Es el malo De Fenita Freddy's 3 Es decir Que es Spring Bonnie Claro es que yo esto No lo sabía Y no me acordaba De nada ya Claro ahora me cuadra todo Pero en contra De lo que pensaba Los fundadores De esta atracción Lograron rescatar Todo justo a tiempo Ay madre Incluyendo a Spring Trap Y acá aparecería El personaje Que terminaría todo Este vuelve a la escena Para acabar con lo que Alguna vez fue su mejor amigo Vuelve Henry Él entendería toda la situación Que veníamos contando Hasta este momento Desde los 5 niños El remanente Los planes de William Todo Por eso que hace un plan Para acabar con los animatrónicos Que estaban libres Henry iba a mandarle Un mensaje Que atrayera al alma Dentro del robot Un mensaje dirigido A la persona Que alguna vez Fue ese animatrónico Así fue como logra Reunir a todos Desde Spring Trap Hasta Baby Pero faltaba uno Puppet Que por alguna razón Este no quería volver A la pizzería Henry sabía Que ahí adentro Estaba el alma De su pequeña niña Charlie Así es como crea A Luffy Un animatrónico Específico Para capturar a Puppet Y traerlo hacia él Henry llama a Mike Para trabajar juntos En esto Y mientras el primero Hace todos los preparativos Para su Freddy Fazbear Pizza Simulator Mike trabaja En la búsqueda De los animatrónicos Y es quien hace Las entrevistas Para confirmar Que los animatrónicos Seguían teniendo Las almas De sus seres queridos Dentro Pero espera un momento Esta es Elizabeth O sea la hija Del hombre de morado Que mal rollo Como ha cambiado Es esta no Está destrozada Tío que dice Dentro Pero Henry No le cuenta Un detalle importante A Mike Y es que todo esto Era un plan Para no solamente Terminar con la vida De sus familiares Sino que la de ellos Mismos también Así es como Mike incendia Todo el local Dejando encerrados A todos los animatrónicos Y aunque Su idea no era Matar a Mike Este se queda Porque sabía Que no iba a poder Tener otra forma De morir Debido a que Como él Había dicho Hace tiempo Henry en menos De un par de meses Logro acabar Con toda esta historia Solamente que No con toda Porque este es El final bueno En el final malo Golden Freddy También es reclutado A ese Freddy Fazbear Pizza Simulator Captura a William En su traje Y lo condena A pasar toda la eternidad Dentro suyo Dando lugar A los acontecimientos De Ultimate Custom Night Donde estamos viendo Como William Es torturado Por sus propias creaciones Y por las que Alguna vez Construyó Su mejor amigo Bro O sea Hay dos finales Que el bueno es Que queman a todos Los animatrónicos Y las almas Como que se quedan libres Y luego hasta el final Malo Que el hombre de morado Es torturado Por todos los animatrónicos Que dices Que guapo Y que final más turbio La historia de Five Nights at Freddy's Es muy confusa Llena de huecos Cosas que no se entienden Y mil argumentos Que no tienen una explicación Certera Pero por suerte Acá termina esto ¿No? ¿No? Oh dios No Supongo que habrá Muchísimo más lore Y muchas más cosas Que conectar Pero más o menos Nos hemos enterado De que en resumen La historia de Five Nights at Freddy's Es que se crea Una pizzería El hombre de morado Está Tengo una camiseta de morado Os juro que no le he hecho aposta Os juro que no le he hecho aposta Esto Tengo una camiseta de morado No le he hecho aposta Esto Qué mal rollo Bueno El hombre de morado Que no soy yo No soy yo Se traumatiza por la muerte De sus hijos Con los animatrónicos Y todo se vuelve horrible Además mata cinco niños Que luego se vengan de él Bueno 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 En resumen Los animatrónicos Son almas de los niños Que ha matado el hombre de morado Y que se quieren vengar Todo este tiempo Es que es una locura Pero bueno Hasta aquí el vídeo Está bastante bien resumido Como digo Hay más partes del lore De Five Nights at Freddy's Que si veo que apoyáis mucho este vídeo Podría traer más Five Nights at Freddy's Al canal Así que recordad Dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Bastante plot twist Que tengo una camiseta morada Ahora mismo Que os prometo Que no le he hecho aposta De verdad Esto es increíble Pero bueno Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!